¿Qué vamos a hacer, ah? ¡Tenemos que pagar miles! ¿Cómo vamos a hacer? No sé ¿Y qué? ¿Te vas a quedar ahí tranquilo sin hacer nada? ¿Qué te pasa? ¡Cállate, mujer! ¡Aparte no ayudas para nada! ¿Qué no ayudo para nada? ¿Qué no ayudo para nada? ¿Te parece poquito todo lo que me toca hacer trabajando afuera reventándome? ¿Y tú lo poquito que ganas es gastándotelo en este maldito vicio? ¡Ahora no me puedo tomar una cerveza tranquilo! No hay plata, no hay dinero, no hay trabajo Y tú lo único que haces es criticar y criticar ¡Trojo es valiente! ¡Es poco el que me conseguí! ¡Pues consíguete otro! Una palabra puede cambiarlo todo Piensa en eso ¿Qué vamos a hacer, ah? ¡Tenemos que pagar miles! ¿Cómo vamos a hacer? ¡No sé! ¿Y qué? ¿Te vas a quedar ahí tranquilo sin hacer nada? ¿Qué te pasa? ¡Cállate, mujer! ¡Aparte no ayudas para nada! ¿Qué? ¿No ayudo para nada? Mira, José Yo también me esfuerzo Yo también trabajo Pero lo poco que tú haces Te lo estás gastando en este vicio ¡Es una cerveza! Yo sé, mi amor Yo sé que es una cerveza Pero mira, me hablaron de un centro de ayuda ¡Ah! Que ahí nos van a dar la solución Es por nuestro bien Por esta familia Sí Estoy bien Gracias, te amo Una palabra